Hola, ¿qué tal? Saludamos con muchísimo gusto desde la capital histórica del estado de Morelos a través de Interdiario TV. Este espacio que es de ustedes, de lunes a viernes, recuerda, tenemos estas dos emisiones. Comentarles que el pasado fin de semana, el día sábado, con la presencia del alcalde Jesús González Otero, los arroceros en Cuauhtémoc la califican para pasar a la siguiente ronda de este encuentro de clausura 2013, con tres goles a uno, que fueron anotados por dos jugadores. El primero de ellos, Marco Alvarado, en dos ocasiones, y Saúl Galindo anotó el tercer gol del Club Arroceros Cuauhtémoc. Los visitantes del Club Chiapas, ellos lograron descontar por la vía del penal, con bastante juego, mucho, muy agarrido, en donde los que estuvieron dominando fueron precisamente los visitantes durante los primeros 20 minutos, pero finalmente, el Club Arroceros Cuauhtémoc, Descarri, Marcador, con la vía de Marco Alvarado, que ha sido una joven que está debutando aquí en esta temporada. Así que, aquí está usted de algunos de los encuentros que se llevan a cabo en el Estadio Isidro Gil Trapia, de esta héroeca que es la única ciudad de Conta, en el belísimo estado de Morelos. Y bueno, estamos en la ciudad de Asesor Mendoza, ubicado en la calle de 2 de mayo, en el primer centro de esta héroeca ciudad de Conta, y donde se está llevando a cabo una exposición ecléctico. Es una muestra que está presentando diferentes artistas de la héroeca ciudad de Conta y algunos de los estados vecinos. Ahí podrá usted ver el trabajo de Juan Huerta, de Alejandro Bacín, de Francisco Asimero, del señor Juan de Seto, de Alco, de David, de Franco Leduc. Ellos están exponiendo sus cuadros, y ustedes venimos a ver, ellos están en la calería, a punto de estrada, desde el teatro de la ciudad de Asesor Mendoza. La entrada es gratuita, y usted le dará permiso para que se pueda admirar, y si quiere encontrar estos cuadros que están en la exposición. Esta obra, esta exposición estará hasta el próximo 30 de noviembre, en donde estamos instalados, en el teatro de la ciudad de Asesor Mendoza, en la sala Ampura Estrada. Y bueno, ¿quiere usted también a dónde ir? Pues vea usted al recinto ferial, en donde se está llevando a cabo la Feria de la Revolución 2013, la cual fue inaugurada el pasado día viernes por los regidores que ahí se presentaron, quien llevó la representación del alcalde Jesús González Sotero, fue el licenciado Alejandro Zaragoza Miranda, quien es el secretario de Desarrollo Económico. Ahí se le dio cita, en Juan Arragón Machorro, en su calidad de regidor, también es por Javier Mercado Tavajal, estuvo la regidora Guadalupe Pacheco Abundes, y todos ellos estuvieron, al igual que cientos de familias cuadrenses, que se agregaron en el recinto ferial. Para usted, está abierto durante toda esta semana, y también termina el próximo 30 de noviembre en el recinto ferial, la Feria de la Revolución 2013. Y en más información les comentamos que si usted está de visita en esta ciudad, va a venir a visitar los extremos y precauciones, porque las calles de la ciudad, principalmente en la avenida de Roma, está muy dañada, los extremos y precauciones, no es una autopista, es una vía para que usted se pueda desplazar, con mucha precaución, mucho cuidado, no exceder a los límites de velocidad. Y hay muchos fachas, y por ello, para que no resulte dañado su vehículo, y principalmente su integridad física, no maneje a exceso de velocidad. Con imágenes de Fernando Franco, para Interdiario TV, yo soy José José Santos, Merida. Hasta la próxima.